Bueno, les voy a hacer este tema El gran compositor que hoy posee nuestro pueblo, Las Mercedes del Llano Como lo es mi viejo Freddy Pantoja Un fuerte aplauso para él El tema se titula Salí a visitar a mi novia Con sentimiento, Jergi Loreto Salí a visitar a mi novia Pensando que iba a mirarla En sí y el caballosa Ay, no Temprano como a las diez Después que me socupe de donde estaba ordeñando Salí a visitar a mi novia Pensando que iba a mirarla En sí y el caballosa Ay, no Temprano como a las diez Después que me socupe de donde estaba ordeñando Para llegar a su casa tenía que pasar un caño Allí estuve más o menos hora y media guaruriando Como nadie me pasó Y abrí los brazos nadando Y salí pa' el otro lado Mojago y trititiando Los que me vieron dijeron Martínez, ¿qué está pasando? La mamá de la mucaca se me acercó conversando Y dijo casi segura Y dijo casi segura que la que usted anda buscando Esa se marchó temprano ayer para San Fernando Provocaba caerle de cabeza al río de nuevo compadre Eduardo Luzón Eduardo Luzón Miguel Arma, hermanito Bienvenidos Para mi compadre Miguel Garrido Y para toda su familia Grabando con Rockwell El sonido que apoya nuestra música llanera Y marcando la diferencia a nivel nacional Me regresé a la barranca Ligeramente igual que un loco gritando Avivando la esperanza Que regresara allí la estuve esperando Me regresé a la barranca Ligeramente igual que un loco gritando Avivando la esperanza Que regresara allí la estuve esperando El canoero llegó y le estuve preguntando Que si no había esa muchacha cuando se estaba embarcando Vi unas huellas en la arena y me acerqué caminando Y eran las huellas de un babo donde se estaba soleando Me pasó pa' el otro lado ligero canaleteando Cuando llegué a mi caballo me recibió relintando Y le dije amigo mío El dolor me está matando Si esa mujer no regresa Me voy a morir llorando Llenando las camasas de lágrimas Llenando las camasas de lágrimas Llenando las camasas de lágrimas Llenando las camasas de lágrimas